¿Cuáles son las expectativas? Bueno, sí, vamos por buen camino, estamos en los permisos del Coliseo y todas esas cositas, pues que se está agilizando. Pues esperemos que nos entreguen pronto los resultados y así poder estar seguro con la cancha para que los muchachos no tengan ningún problema. Ahora, lo que habíamos, la información que tenemos es que esto es parte de las actividades por la celebración del 43 aniversario de la provincia. Bueno, estamos, claro, casi incluidos en ellos, pero ¿qué te digo? Normalmente esto lo hacemos particularmente nosotros. Estamos reunidos los tres personas que estamos haciendo esto. Pues es un esfuerzo de cada uno de nosotros. Y pues esperemos que para que la gente de Guaral disfrute esto y vea que se puede hacer el boxeo en Guaral. Ahora, la semana pasada que le hicimos la entrevista, luego de esto mucha gente empezó a comentar, empezó a recordar esas épocas del boxeo aquí en Guaral cuando se hacían las exhibiciones en la plaza. Coméntelo, ¿qué recuerdos después de esos tiempos? Sí, sí, me acuerdo en ese tiempo que estaba el señor Melchor Cárdenas, pues se hizo varias veces aquí boxeo en la plaza de armas. Después en el coliseo también se hizo una pelea internacional cuando estuvo Fernando Rocco con nosotros. Pues peleamos con chilenos y pues también tuvimos un buen auge en ese tiempo con bastante gente que le gustaba el boxeo. Pero pues ahora hace pues más de 20 años que no se hace este tipo de espectáculo, pues la gente está dormida en esto. Pues estamos levantando nuevamente esta inquietud. Esperemos pues que nos vaya muy bien. ¿Cómo se sienten ustedes de repente ver pues que la gente empieza a recordar con tanta añoranza, con tanto cariño el boxeo? Y mencionan pues que efectivamente Guaral ha habido muy buenos boxeos. Sí, sí, en esos tiempos pues como te digo estaba Fernando, estaba Quien Les Habla y había muchos chicos que peleaban los guantes de oro. Pues ahora Guaral va a vivir nuevamente esa trayectoria porque muchachos de Guaral van a pelear contra Lima. Pues quizás estos chicos nos van a volver a representar en unos nuevos guantes de oro que se necesitan en Lima muy pronto. Bueno, me siento contento por nuevamente revivir el boxeo acá en Guaral ya que se dio muchas glorias, tanto en Huente de Oro, tanto en Campeonato Clásico, Campeonato Nacional e Internacional como lo ha tenido acá mi amigo Orlando. Y darle vida, darle vida a la juventud que le guste el boxeo de las narices chatas. Y me siento alerta porque hay mucho reconocimiento, hay muchas personas que se acuerdan cuando con Orlando lo hacíamos boxeo aquí en la plaza de armas, en el estadio. ¿Qué recuerdo de esos tiempos? La gente comenta, gente ya bastante mayor también comenta que se armaba el cuadrilátero aquí en la plaza. ¿Qué recuerdos para ustedes de esos tiempos? Bueno, bonito recuerdo, bonito recuerdo, como dice, recordar es volver a vivir. Y siempre junto con Orlando, ya que los dos siempre nos subíamos a un ring y abajo éramos amigos, arriba éramos enemigos. ¿Cuánta gente aproximadamente venía a ver estos espectáculos? De repente para los chicos jóvenes que no recuerdan, bueno, no vivían esos tiempos aún, ¿cuánta gente aproximadamente venía? Se llenaba la plaza, se llenaba tanto acá en la plaza como también en el estadio. Y también nosotros hemos hecho llenar la bombonera en el tiempo anterior, hemos hecho rellenar la bombonera cuando peleábamos los dos con otros pupilos, ¿no? Y esos son los recuerdos más lindos que uno tiene. Amigos de mis amigos boxeadores de Guaral, que es Víctor, Orlando, Fernando Rocco, ahora Chiquito Rosel también de Guaralino. Estamos promocionando este evento nosotros para el viernes 3. Todo el espectáculo comienza a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, paralelo. Y las entradas están cómodas, son 3 soles para niños, para estudiantes y 10 soles adultos. Ahora, ¿cuántos deportistas estarán participando de esta exhibición? Tenemos la exhibición 4 peleas amateur, Guaral contra Lima y 2 peleas profesionales que son peruanos y ecuatorianos. Y también vamos a tener la presencia de Chiquito Rosel, campeón mundial en su peso. También tenemos la presencia de Moscoso, el presidente de la federación de boxe, ex boxeador también. Y vamos a tener otra presencia de autoridades también. Ahora, ¿qué es complicado poder hacer este tipo de exhibiciones? Porque mire, honestamente, hace mucho tiempo que no se hace. La gente sepa, ¿cuán difícil es poder hacer este tipo de exhibiciones para que puedan apoyarlos y que esto en Guaral despierte nuevamente? No, es complicado, amigo, porque una pelea profesional internacional nos cuesta. Y es un cuesto económicamente alto. Pero hacemos un llamado a nuestras autoridades, a las empresas, que por bien de ellos también podemos crecer en el deporte. Entonces, un llamadito a nuestros empresarios, a nuestras autoridades municipales, al gobierno regional, que nos puedan apoyar en esto, porque es para el bien de la provincia de Guaral. Es para el bien de los jóvenes, de los niños. Y después de esto, nosotros empezamos ya a recorrer toda la provincia, porque ese es nuestro objetivo, haciendo deporte, haciendo boxeo. Sí, sí, estamos invitando a todos, a toda la población, pues, para que nos apoyen y vean algo tan maravilloso como es el deporte de los narices chatas.